El mayor error. El mayor error fue, yo creo, una vez que me hablaron de unos viajes programados a Turquía, y yo dije, no, no, es un chiste de malo, es que no sé, te vamos a poner aquí como, ya no lo vamos, a ver, no lo habéis pilado, ¿no? Mira, yo por el lado de marca personal, como un negocio personal propio mío, ya no solo para los proyectos a los que trabajo, sino como mío, fue no pivotar, o sea, no pivotar rápido, ¿de acuerdo? O sea, yo dejé el modelo tradicional de trabajar para alguien, nóminas, eh, Dushi tiene un trabajo fijo, eres lo más guay del mundo, ¿sabes? Salí de ahí, pensé que el negocio más rentable para mí era escalar mi marca personal vendiendo microproductos digitales del área de formación, que es un mercado que está muy, muy, el auge, que es muy rentable y todo esto, ah, no pivoté, no fui capaz de asumir la derrota, o asumir que ese no era el negocio donde mejor me lo iba a pasar, ya no me iba el dinero que iba a generar, ¿vale? O sea, es un negocio rentable, pero es un negocio donde yo no me sentía cubo. Entonces, ah, llega un momento en que se enfrenta el momento, se enfrenta el, la sensación de decir, oye, yo no puedo tirar la toalla la primera de turno, ¿no? ¿Cuándo, o sea, cuándo, la soltera, no sé si, es decir, la perseverancia con el pivotar rápido, con el cambiar de opinión o de rumbo, ¿cuál es el momento? ¿no? Entonces, yo muchas veces pensía, oye, cojones que esto lo salgo, ¿sabes? Y esto, que no me sale, lo sigo intentando. Y la frustración, la gestión, y me hace más fuerte y tal. Pero esa cabezonería llegó un momento en que deja de ser, que es contraproducente, ¿no? Entonces, para mí el mayor error y uno de los aprendizajes que más tuve como marca personal, como negocio personal, fue darme cuenta de que tardé demasiado, tardé demasiado, no en tirar la toalla, sino en cambiar el rumbo, ¿sabes? Pero ahí tardé demasiado. Entonces, creo que es una gran mensaje. Hasta ese momento, tío, lo llamo arrastrar un cadáver, porque en realidad tu producto digital es un cadáver, y sigues arrastrando. A nosotros nos pasó también, estuvimos muchos, muchos años ahí tirando, tío, y darte cuenta de que realmente estás arrastrando algo que ya está muerto, y es tu producto, y si no, oye, no me ha salido nada más, no va a ser esto lo primero. Sí, tío. O sea, mi caso no estaba muerto en el sentido, estaba generando beneficio, y estaba funcionando. Exacto, pero me hacía sentirme cada vez más pequeño, ¿sabes? Y yo me acuerdo de toda la conversación esta que teníamos, habíamos tenido muchas conversaciones de este tipo, ¿sabes? Y era como yo, estoy como forzándome a soñar tan alto, forzándome, comparándome con gente tan grande, con proyectos tan, yo no sé, tan unicorn, ¿no? Tan suena la música, ¿sabes? Parece un anuncio con presas, yo no sé, ¿sabes? Con historias tan, tan esto, y tú te vas haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Aunque tú tienes que seguir. Exacto, y entonces, era un anuncio que estaba creciendo a cierto ritmo, ¿sabes? Pero no me estaba haciendo sentir feliz. Y sin embargo, apuntar un poquito más bajo me ha hecho crecer más rápido, a la vez que ser feliz, ¿sabes? Fantástico. Entonces, a veces hay que aprender de eso y hay que encontrar el momento. Pues con esta frase yo creo que, por cierre imposible, un aplauso para Víctor de Cáceres. Gracias. 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 Gracias.